Nos encontramos en Madrid con motivo del séptimo festival de imagen animada de Pozuelo de Alarcón. Por eso, hemos salido a la calle a poner a prueba a sus gentes con la siguiente pregunta. ¿Qué es un animador o animadora? Estas han sido algunas de las respuestas. Pues un animador es el borracho de todas las fiestas, como el otro día en Casa de Johnny, que menuda se armó con la Mau. Pues no sé, un animador de esos, no sé, en el hotel este que estuve yo este verano ahí en Ibiza había un animador de esos, ¿no? Que le hacía cosas en la piscina, excursiones... Ah, sí, es el que hace fiesta con los niños con globos y cosas de esas, ¿no? Pues son esos descarriados que se llevan a los niños allá al campo, ¿no? Y se ponen a cantar las canciones allí con la guitarra y todos contra el fuego, todos contra el fuego. Nada, ese sigue de viaje y la verdad que no tengo ni idea. Pregúntale a otro. El animador o la animadora son aquellas personas que no tienen nada que hacer y se dedican a perder el tiempo haciendo muñequitos, dibujos, etc. ¿Esto cuando sale en la televisión, dice? No. 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 No.